Jueves se estarán dando a conocer ya la lista final de quienes estábamos en la encuesta final de los nueve estados, de las nueve entidades. Ayer hubo una rueda de prensa que dio a conocer el presidente del partido, Mario Delgado, donde informaba. En el caso particular de Puebla, pues también se hizo público que estoy en la encuesta final, que soy una de las punteras y que, bueno, como ya no los habían reiterado, los punteros estábamos en la encuesta final. Eso no era sorpresa, es importante reiterarlo, nosotros ya sabíamos que estábamos considerados en esa encuesta porque no hemos dejado de trabajar y trabajo matagrilla. El trabajo, el reconocimiento del territorio, el recorrer los 217 municipios, el tener la preferencia del electorado no solamente por el hecho de ser mujer, sino por ser la única que no viene de otro partido político y estar en este proceso de transformación con toda la convicción. Creo que nos va permitiendo ganar también esas preferencias, esas encuestas y, bueno, pues listas para el proceso final que se estará llevando ya en las últimas semanas del mes de...